Y trágico, bueno, no es que sea trágico, más bien es un drama de mi parte porque también este año cumplo 50 años de vida. ¡Juta, sí! Medio siglo, pues. ¿A qué hora pasó tanto tiempo? Estoy justo en la edad en que tengo más pasado que futuro. No es que me queje, sino que estoy justo en esta edad en la que no soy ni viejo ni joven, porque según del lado donde me mire, pues los jóvenes me miran viejos, los viejos me miran jóvenes. Entonces, ¿qué soy? Bien joven, adultecente, porque lo mismo me sale una cara como me sale un barro, ¿sí? Y no precisamente la cara, ¿y cómo? Huele. Terminó la entrevista, salgo, voy por mi carro, pero yo siempre pensando, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Y me dice el patojo que cuidaba el carro, me dice, ¡me cuidaba, don! ¡Ah, puta! A la mañana que vine me dijiste, ¡jóvene! ¡Ay, sí, perdóname, es que a la mañana te equivoqué! Resulta de que uno llega a esta edad de la madurez y a uno se le empieza a caer el pelo, fíjese. Pero no solo de aquí. Hace unas dos, tres semanas me estaba cambiando calcetines y cuando miro, puta, la pantorrilla calva. ¿Qué es esa mierda? O sea, ¿cómo se le caen los pelos de la pantomía? Pero mire, Dios, los planes de Dios son perfectos, porque le quita los pelos de aquí y se los pone aquí, mire. O aquí. Yo me tengo que estar pasando esa maquinita final. Aquella que se pasa aquí en mí, porque si no me las cuento y termino como que soy el náuser, mire. ¿Cuándo yo de joven, míganme? ¿Cuándo yo de joven levantarme a despertar al despertador? No sé si les pasa a los que son mayores de 40, que a mí me dicen que uno deja el despertador a las 6 de la mañana y a las 5 uno así. Me desgrasó, puta, falta una hora. Y ya no me duermo. Pa' cállese, despertarme con mis propios ronquidos. Vayan a dormir, pues. Amarré mis exámenes y me fui con un médico naturista, que ya ve que dicen que los naturistas son más baratos. Dice, efectivamente, incluso la medicina es más barata, pero me vio el doctor, vio mis exámenes y me dice, sí, Jairón, una enfermedad curable, pero se puede tratar. ¿Conoce usted los baños termales que están yendo para Xela cuando uno va por el tabuleo? Los he visto. Le digo, a ver, ahí va a encontrar una piscina como de lodo. Ahí hay que meterse. ¿Eso me va a curar? No, pero se va a acostumbrar a estar bajo tierra. No, pero se va a acostumbrar a estar bajo tierra.